Música Cuéntame sobre este molino que tenemos aquí Aquí nos encontramos en la hacienda Molino Vives fue construido por el año 1828 era donde se producía la caña de azúcar él está hecho de mampostería y ladrillo Mampostería y ladrillo o sea que ¿por qué? Era lo que se utilizaba en aquella época ya que mampostería es arena y cal Y no se construían piedras por ahí En ese tiempo sí podían haber piedras pero no tantas para poder construir un molino de viento Y me dijo ¿Desde cuándo es que está esto aquí? Desde el año 1828 primero fue la hacienda La Esperanza ¿Y algún plan futuro que haya con este terreno? Claro que sí próximamente se van a estar haciendo las oficinas de turismo ¿Aquí van a ser las oficinas de turismo? Eso es correcto con la directora Charivet García Y ahora nos vamos entonces para Bellas Artes ¿no? Vamos para el centro de Bellas Artes Adolfo Porrata Doria cuenta con nueve salas de exposiciones Antiguo Tribunal Superior de Guayama del año 1927 Síguenos Síguenos al Connect Tour y nos vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos ya al centro de Bellas Artes y nos encontramos con la escultora Gladys Nieves ¿Cómo está Gladys? Bien encantada con esta exposición de verdad que hoy es la apertura hemos trabajado fuerte para este momento y estoy bien satisfecha con el trabajo de mis estudiantes Es algo precioso lo que estamos viendo hasta ahora es bellísimo Gladys Antes que comencemos a hablar sobre el salón Gladys háblanos un poquito de usted ¿De dónde viene usted Gladys? Yo soy nacida y criada en Nueva York pero soy de la familia Enchautegui que es aquí de Guayama más del campo es más yo vivo en el campo donde me engendraron es la palabra me hicieron en Puerto Rico y nací en Nueva York y entonces ya para los 70 me empezó a picar la pulguita del arte y me fui comencé con pintura pero la pintura no era para mí que cuando yo empecé a darle al martillo a la piedra y fue que yo supe que yo era escultora fue amor a primer cantazo amor a primer cantazo aquí vemos un autorretrato suyo Gladys ¿de dónde salió este autorretrato? Este autorretrato lo hice en los 80 en Nueva York la piedra es una piedra caliza que salió de St. John the Divine es una iglesia en la 114 en Nueva York que todavía está bajo construcción por el mero hecho que aquí ellos les todavía están enseñando la artesanía la talla de la piedra nada más y hábleme de este hermoso salón ¿qué es lo que se está haciendo aquí? vemos un montón de cosas bien bonitas pero cuéntela lo que nos están viendo por el Conectur en esta exposición aquí hay mucho trabajo de mis avanzados estudiantes avanzados yo tengo aquí dos esculturas una hecha en foam esta escultura se dedicó a la mamá la estudiante hizo el rostro de la mamá cuando la mamá acababa de salir de la high este canto de tronco lo recogimos de la calle nació una estrella porque este curso ha sido el curso de reciclaje la mayoría de las obras se han hecho con materiales reciclados este es foam cubierto en yeso madera talladita bien hermoso con clavo de construcción y esta obra aquí es un bloque de concreto con varillas de construcción y tela metálica ¿qué tenemos aquí? porque a mí esto me está bien importante para mí esta obra es muy importante porque son las manos de la señora Lucy Soto que fue nuestra primera dama del arte aquí en Guayama esta fue nuestra primer desnudo en todo Puerto Rico el primer desnudo el primer desnudo eso se lo están viendo aquí en el Connect Tour el primer desnudo nuestro puertorriqueño aquí nacido y creado en este país la caguana esta pieza se llama mujeres maravillosas tiene dos caras porque entonces aquí tenemos denle la puerta de la puerta a la obra Rubriel ella sin miedo por acá muchachos ellas no muerden están desnudas pero no muerden están desnudas pero no muerden aquí tenemos entonces la madre con su hijo es un poquito más mexicana más india que Taina Gladys algún número de teléfono o algún tipo de información que usted necesite darle para la gente que nos está viendo repito para estas personas que están interesadas en las artes yo los cojo nuevecitos ok no tienen que tener experiencia ninguna el número que deben llamar es el 787 396 72 50 o aquí al centro de Bellas Artes de Guayama 864 77 65 864 77 65 sabe gente todo el que está interesado Gladys Nieves tremenda artista vamos a por lo porturiqueña bueno no porturiqueña ¿dónde es usted? yo soy porturiqueña 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 me hicieron aquí pero engendrada engendrada acá pero de Nueva York de los boricuas de acá de allá yo me yo me refiero a mí misma a una puertorriqueña nacida en Nueva York que cosa bonita porque no me gusta que me llamen New York New York se queda uno en limbo yo soy bien boricua usted es boricua bien boricua Gladys un millón de gracias por estar conmigo aquí en el Connect Tour así que ya saben comuníquense y vamos a seguir viendo un poquito más de Bellas Artes aquí en el Connect Tour nos vamos aquí en el Centro de Bellas Artes y ando con Evelyn ¿cómo estás Evelyn? un placer muy bien gracias por su visita Evelyn cuéntenos de lo que tenemos aquí hoy estamos en el Centro de Bellas Artes háblenos un poquito sobre él y nos encontramos en el Centro de Bellas Artes Adolfo Porratadoria antiguo Tribunal Superior de Justicia esta era la corte desde el año 1927 y a partir del 92 es que abre como Centro de Bellas Artes cuenta con diferentes salas de exhibiciones en este momento contamos con una exhibición colectiva de diferentes artistas puertorriqueños y estudiantes de las diferentes escuelas de Guayama y también del pueblo de Santurce ¿dónde dicen los estudiantes ¿de qué edades más o menos? más o menos comienzan entre las edades tenemos estudiantes de sexto grado de noveno grado los de la Escuela de Artes Visuales están entre las edades de 15 y 16 años ¿y tiene algún tipo de exposición algún tipo de taller que le estén dando a ellos como por ejemplo algunas fechas que se reúnan para presentar estas obras de artes de ellos? bueno, en realidad estas obras de los estudiantes tengo entendido que es la primera vez que ellos exhiben aquí por ejemplo los estudiantes de Santurce la mentora es la señora y artista la señora, perdón Milde Jutroska ella es la que los está dirigiendo en este arte Evelyn para cualquier persona que quiera venir a compartir aquí a ver este tipo de obras de arte ¿tiene algún número de teléfono o algún tipo de información que quiera brindarle? claro que sí para reservaciones pueden llamar al 864-7765 y se le ofrece tanto el recorrido de las facilidades como el paseo en Trolling por el pueblo ya saben tienen que venir aquí y van a encontrar un montón de maravillas que imagino que las van a estar viendo aquí en el programa gracias Evelyn un millón extremadamente agradecido gracias a ustedes por su visita y que tengan una linda tarde así será seguimos ah, número de teléfono ya lo dimos así que seguimos con más del Coney Actour con Evelyn que ya se le quitaron los nervios